Sobizón, sobizón, sobizón ¡Quien va a dejar para mimas! Sobizón, sobizón Su movimiento así duramente lena Todo te veo, todo te pasa No caminan con tu reina, que no te quenan Que te mata, hey No me mata, no me mata Que me mata, que me mata que me vaya, que me arrepente que todo mundo lo deseja que sonreres, de la boca la cabeza no me buscas bailando, gozando esta mente va contagiando Me descontro, me cortas descontro y que me descontro, mas si no te la pende y se te lo va ¿Quién la sabe? Quiero bailar, quiero disfrutar no quiero parar, no puedo, no puedo, para gozar no quiero bailar, quiero disfrutar no quiero parar, no puedo, no puedo, para gozar ¡Otra! Sulta uno, dos, tres, saca las chonas me han vuelto a la casa a los pies bailando, gozando esta mente va contagiando que me descontrola ¿Quién está descontrolado? ¡Quiero bailar! Quiero bailar, quiero disfrutar no quiero parar, no puedo, no puedo, para gozar Quiero bailar, quiero disfrutar no quiero parar, no puedo, no puedo, para gozar A ver ¡Esta fue el barrio! ¡Esta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!